muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardivale, yo soy DJ y hoy os traigo un pequeño speedrun por llamarlo de alguna manera, una pequeña run en la cueva en la mina del pueblo y como habéis visto en el título nos toca la esquila prismática en la cueva en la mina del pueblo es súper random os dejo con el trozo de directo vale espero que os guste lo dicho os dejo abajo en la descripción nuestro Twitch y nuestro Twitter que ahí cada día descubrimos cosas nuevas trucos nuevos y conseguimos cosas que nunca he conseguido se ven cosas más raras vale y por ahí podéis participar directamente conmigo podéis interactuar preguntar y podemos hacer cosillas juntos vale así que lo dejo abajo en la descripción tanto Twitter como Twitch para que sepáis los horarios que es de lunes a jueves más o menos hora a las 10 hora española de la noche y estaremos en directo por ahí por Twitch que si me seguís y dais un gran apoyo se agradece muchísimo y mi Twitter para que no os perdáis ningún vídeo y ningún directo que siempre siempre aviso por ahí antes de hacer cualquier cosa así que lo he dicho espero que os guste que lo apoyéis y que lo compartáis con vuestros amigos muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao wow ni una ni una mena de hierro me mola me mola cobre yo que quiero es hierro tío bueno un rubí tampoco me viene mal vale o café vale tenemos hierro tenemos hierro que era lo que estaba buscando oh hay bastante hierro por aquí vamos a matar los bichos estos estos bichos siempre merecen la pena matarlos la verdad pues dan mucho carbón ah tengo lo de la lágrima helada justo lo he conseguido eh entrega a chain vale a chain podemos ir ahora al pueblo y estará en el salón pero cuando no gastemos la energía para en el salón le damos esto y son 250 más y encima ganamos un poco de amistad con él ah mira esto tenemos la cara ahí abajo i'm fired up and tired of the way that things have been oh o way that things have been second thing second don't you tell me what you think that I can I'm the one at the same i'm the master of the sea Esquilas prismáticas No me ha tocado en la vida En la vida una esquilas prismáticas En la mina del pueblo Puedo tener la espada galaxia antes de llegar Al desierto, bueno no, hay que llegar al desierto Para tener la espada galaxia Pero, oye Nada más entrar en el desierto Lo primero que voy a hacer es mi espada galaxia La verdad ¡Gracias!